Bienvenidos a un nuevo video de XCOM 2 En esta ocasión vamos a cumplir la misión de destruir el perpetuador Vamos a tener recompensas de dinero Y este es el equipo que vamos a llevar Empecemos Sky Ranger desplegado En posición para desplie- Recibimos un flujo de comunicaciones constante Que procede de un repetidor alienígena oculto Que envía datos a la red de ADMEN de esta región Debemos aprovechar cualquier oportunidad que tengamos Para frustrar los progresos de los alienígenas en su última operación De modo que destruiremos ese repetidor Antes de que se complete la transferencia Que no quede ni un solo enemigo en pie Ven a X15 El repetidor de comunicaciones está delante Acudan a destruir el objetivo Estamos en ocultación, no? Vamos a ver Órdenes confirmadas, en marcha Listo A la orden Avancen, avancen A la orden A la orden Tampoco Un sectoide y una tropa El sectoide no lo vemos El sectoide está escondido atrás de C Un sectoide, cubriendo Voy a empezar esto Pegue Muy bueno Y ahí se quedó, y ahí se va a quedar prendido como garrafato. Y ahí se quedó, y ahí se quedó, y ahí se quedó. Y ahí se quedó, y ahí se quedó. Y ahí se quedó, y ahí se quedó, y ahí se quedó. Y ahí se quedó, y ahí se quedó. Y ahí se quedó, y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Ahí se quedó, y ahí se quedó. Y ahí se quedó, y ahí se quedó. Y ahí se quedó, y ahí se quedó, y ahí se quedó. 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 Y ahí se quedó, y ahí se quedó, y ahí se quedó. Y ahí se quedó, y ahí se quedó, y ahí se quedó, y ahí se quedó. Y ahí se quedó, y ahí se quedó, y ahí se quedó, y ahí se quedó. Ahí se quedó, y ahí se quedó. Equivoqué el botón, jeje, le va a resguardar. Ya le voy. Tropas de Adven detectadas. ¡Ajustando tiro! 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 el mundo. El tiempo vuela. Buena suerte, comandante. Nuevo objetivo añadido. He actualizado los últimos objetivos operativos, comandante. Hoy usted y su tripulación han asestado otro serio golpe a los planes de los alienígenas, comandante. Gran trabajo. Comandante, hacer que estos dos soldados siguieran cooperando ha dado sus frutos. Se conocen tan bien que podemos entrenarlos como binomio para que obtengan más capacidades tácticas. Ahora que el equipo de ingeniería cuenta con más miembros, podemos liberar espacio para las nuevas instalaciones, comandante. Pero deberíamos seguir reclutando gente. La necesitaremos para dotar de personal las nuevas instalaciones. Comandante, hasta ahora no he visto nada de vital importancia entre los componentes alienígenas abandonados en esta zona. Si limpiamos todo esto, podríamos construir una nueva instalación. Las excavaciones están en marcha, comandante, pero nos llevará bastante tiempo limpiar todo eso. Ya, gracias, gracias. A ver. Vamos a ver los vínculos. ¿Los vínculos algo nuevo para este...? Antes de que estableciera contacto, simplemente supuse que el portavoz había muerto o se había ido tras la disolución del consejo. Por lo poco que me ha contado, parece que logró un puesto en el gobierno de Atten en sus primeros compases y empezó a filtrar datos a la resistencia. A ver, veamos. Ana. Inteligencia estándar. Estándar. Superior a la media, estándar. ¿Ves los vínculos? Comandante, cada uno de nuestros soldados tiene una relación única con sus camaradas. A medida que completen misiones de combate juntos, su compatibilidad crecerá y al final puede que formen vínculos duraderos. A ver, Elena con la especialista. 8-8. Interesante. La especialista con Elena. Ok, sí, parece que sí, puede ser ese vínculo adecuado. Ana Fernández y Elena Ivanova. Comandante, los medios son una herramienta poderosa. Solo hay que mirar la maquinaria propagandística de Atten. Diría que es hora de volverlo contra ellos. Si divulgamos las hazañas de nuestros soldados en combate, subiremos la moral de toda la resistencia. Esa no. Bueno, ahí va. Dos mujeres demoledoras. Prepárese para saltar a la fama. Ok, lento. Ya, ¿y los de acá? A ver. El comando. Con Kazumi, ¿ves? Tirador, 9-7. Altísimo. ¿Y Kazumi? Sí, también. ¿Y los dos también? Kazumi y Due. Sí, porque un comando y un tirador sí se pueden... llevar. Listo. Listo, continuamos entonces. Ya, todo por aquí estamos bien. Vamos acá. Las fuerzas locales de la resistencia en la zona pueden llevarle hasta el lugar, pero primero tendrá que contactar con su red. Esto es solo el principio, comandante. Su liderazgo servirá de inspiración a nuestros seguidores de todo el mundo. Comandante, no se lo va a creer. Hemos interceptado una señal de una baliza de emergencia. No hay duda de que es una de las nuestras, de la invasión original. Sé que parece una locura, pero si hay alguna posibilidad de que aún haya efectivos por ahí, merecen que lo averigüemos. Ya, ya, vamos para allá. Primero esto. ¿Cuánta de mi propia investigación empleada en este sencillo diseño? Si lo hubiera sabido. Si lo hubiera sabido. Ah, comandante, qué oportuno. Ha habido algunos progresos. He logrado determinar varios componentes clave del chip implantado en su cráneo. Mi análisis revela que su función principal era servir de conducto para transmitir una gran cantidad de datos directamente a su corteza cerebral. Una vez cortada la conexión principal, gran parte de los datos se ha perdido, pero quedan varios fragmentos... fantasmas, por así decirlo. Observe. Simulacros de combates tácticos. Juegos de guerra. El volumen de enfrentamientos que procesaba era asombroso. Es... Es realmente increíble que haya sobrevivido tanto tiempo. Aunque tal vez le parezca desconcertante, hay una buena noticia. Este chip guarda un sorprendente parecido con un implante médico que ayudé a desarrollar en la clínica de terapia genética de New Providence. Por lo que entendí, los implantes se diseñaron únicamente para oficiales de alto rango de ADVENT, capitanes o superiores. Recuperar un chip de uno de esos oficiales sería la única forma de saberlo con certeza. Comandante, una mayor comprensión de estos implantes sería indudablemente beneficiosa. Nuevo objetivo añadido. Es evidente que los oficiales de ADVENT han sido modificados para dar órdenes iónicamente a sus subordinados. La clave es el chip implantado. A ver, vamos a las comunicaciones. Esto puede esperar un momento. Vamos a esto. Lo convertiré en la máxima prioridad. Recurso estratégico localizado. No, eso no. Quiero acá. Avenger trazando nuevo rumbo. Eres demasiado confiado, John. Los guerrilleros son ADVENT. ADVENT es el enemigo. El enemigo es comida. Intente no decir eso cuando los encontremos con ellos. Volk. Está de su parte, después de todo lo que hemos visto estos años. Mire, no es que me vaya a ir de copas con ellos, pero han mantenido su parte del trato. ¿Y usted qué? Espere, Ibera. Volk, corto. De hecho, creo que podrían aparecer. Comandante, ese era Konstantin Volnikov. Volk para los amigos. Él y sus segadores son el principal motivo por el que hoy está usted aquí. Puede que Volk sea un poco tosco, pero es genuino. Encabeza uno de los tres grupos independientes de la resistencia y que consideramos una amenaza para ADVENT. Juntos componen una fuerza de combate extraordinaria. Lo malo es que se odian. De todos modos, hemos progresado bastante. Puede que los segadores de Volk le hayan encontrado, pero no actuaban solos. Un grupo de desertores de ADVENT conocido como los guerrilleros les advirtió. A nadie le entusiasma trabajar con esos tipos dada su procedencia. Pero usted no estaría aquí sin su ayuda. Tanto los segadores como los guerrilleros han acordado una tregua siempre que usted sirva de intermediario. Desconfían mucho entre sí, así que los dirigimos a un territorio neutral y muy tranquilo. Aún así, es mejor no correr riesgos. Hay poca información de esta zona. Captamos conversaciones extrañas en las comunicaciones, por no mencionar que íbamos a poner fin a una disputa de una década. Recomendaría a nuestros soldados estar plenamente preparados para esto, comandante. Buena suerte. Si tuviera efectivos que pudiera prestarme, me vendería bien el favor. Estamos en esto juntos, ¿no? No sé cuánto tiempo nos esperarán nuestros contactos, comandante. Así que le recomiendo que proceda lo más rápido posible. Todos los soldados disponibles están a la espera para desplegarse. Científico y datos. Poniendo rumbo a Asia Oriental. Eso tendrá que esperar. Vamos a la misión de la expansión. Cada facción ha accedido a que un pelotón de dos personas los escolte hasta el punto de reunión. Espero que con eso baste para impedir que se maten. Mientras dure la reunión, habrá un alto el fuego temporal. Pero aún así, eso no significa que no debamos estar preparados para cualquier cosa. Vamos a organizarnos hasta antes de irme. Tenemos a la especialista, nuevamente femenina. Muy bien. Segadora. En el grupo. Son dos grupos de dos, ¿no? Son dos grupos. Siguiente pelotón. Me va el comando. El tirador está cansado. Oh, eso no lo esperaba. No hay que ir tanto abajo. Pero lo vamos a dar para acá. El cansancio está ligado a lo que debería la voluntad, ¿no? En este caso la voluntad está baja, puede caer pánico. Un rato. ¿Qué mejor? Entra más baja, peor. Vamos a llevar un recluta. Se recluta con el cúlculo. Tiene buenos cúlculos, el nueve alto. Está dando risa. Muy bien. A ver, antes... A ver, Ryan Murray. Un ratito. Peinado para un hombre no va. No sé qué cosa. Una coleta allá. Una coleta hacia atrás. Con eso, de a ver. Eso hacia los lados. Nada, pero no. Ahí va. Aquí es la chiquitrina. Bueno, ahí sí. Llevamos en este caso el comando y recluta y tiene nuestro pelotón la especialista y la granada. Vamos allá. Recordad que es la misión. Sky Ranger desplegado. Estamos en posición. 5 por 5. Me bailo de las manos. Los segadores y los guerrilleros llevan años en conflicto. Así que solo le vamos a confiar el punto de reunión exacto a quien deba saberlo. Se dividirán en dos pelotones. Se encontrarán con la otra facción y llevarán al emisario al lugar del encuentro. Esta ciudad ya no existe, por lo que no esperen mucha resistencia por parte de Advent. Aún así, tengan los ojos abiertos. Han pasado 20 años desde la última vez que pisamos ese sitio. Vayan a las primeras coordenadas. Fire Ranger según el equipo irá a la siguiente punto del descenso. Estamos detectando un aumento de señales biológicas en la zona. Diría que estamos en el lugar indicado. Ahora presten mucha atención. que su ciudad esté abandonada no tiene por qué significar que esté muerta. Si tiene hambre, puedo conseguir más. reflejos impresionantes, pero tan inútiles. Mucha calma. Todos somos amigos aquí. Aquí está a salvo. Más de lo que se imagina. a ver si se puede decir lo mismo de esos guerrilleros. Su presencia les perturba. Démonos prisa. Los míos se ocuparán de este campamento. Venga. Transfiriendo las coordenadas del punto de reunión, hemos trazado la ruta más directa. No sabemos mucho del contacto de los guerrilleros con el que se encontrarán. Aparte de su nombre, Mox. ¿Mox? ¿Pratal Mox? Sus escuadrones arrasaron campamentos enteros de los míos durante los primeros años de la guerra. ¿Cómo se atreven a hacer esto? Seguro que ambos los bandos tiene sangre en las manos, Dragunova. De ahí viene toda esta intervención. Los segadores nacen en las sombras, en el mundo duro e inclemente que nos aguarda ahí fuera. Confiamos en el sigilo y en el ataque a distancia. Y nuestra puntería no tiene igual incluso entre los mejores de XCOM. Bueno, esta misión corresponde a lo que sería la expansión. esta misión es larga así que la vamos a hacer aquí porque ya tenemos un buen rato y nos veremos en el próximo video. Hasta pronto.